¿Sonrían? Tres meses. Cuando te distraigas voy a estar de vuelta. Yo podría mandarle una carta a la madre, aunque sea. ¿Por qué no la escriben ustedes? ¿Señora? Querida familia. ¡Nora! Sé que mamá tiene razón. Hice mal. Pero era la única forma de decidirme rápido. Si supieran cuánto me costó tomar la decisión. ¿Qué es todo esto? La vida de Pablo en Francia. Por suerte todo está saliendo muy bien. ¿Y la estampilla? Yo creo que cuando vuelva va a querer apurar el casamiento. Se sabe que entró en Francia, pero nada más. ¿Y qué vamos a hacer? Quería comentarle que el negocio anda con algunos problemas. Su padre era un hombre inteligente. Yo que usted seguiría su consejo. Pablo no puede estar vivo. ¿Ya te olvidaste de Pablo? ¿Vos sabés que te buscaste a otro? ¿Vos sabés que te buscaste a otro? Bueno, si tú dices eso, hay un juego que jugué. Es muy fácil, no hay mucho que aprender. Algunas reglas simples y tu corazón se convierte. En mi dirección, esa es la única manera. Tendremos un buen tiempo. Solo confía en mí. No te hagas tu propia regla, así que aquí es el plan. Uno aprende a valorar más las cosas cuando las tiene lejos. Yo extraño mi cama, las comidas de la tía, los chistes del tío. Lo más lindo de los viajes es la vuelta. Ojalá pronto podamos estar todos juntos.